Mañana, el primero de septiembre, no, mañana no, pasado mañana, el primero de septiembre y durante todo septiembre empieza la inscripción para formar parte de los listados de personal auxiliar de las escuelas, cocineros, porteros y ayudantes de cocina durante todo el mes, así que mañana es el último día que viajo a La Plata, después durante septiembre no voy a estar acá, no voy a viajar porque es mucha la gente que viene, hay algunos cambios porque se puso en práctica la resolución 2066 que hace algunas modificaciones respecto de los puntajes y los requisitos para la inscripción, estamos esperando alrededor de 900 personas este año decidimos dar números que se empiezan a dar el primero de septiembre y se atienden 30 números a la mañana y 15 más a la tarde, pero los números se sacan se pueden sacar cualquier día y en función del número que a uno le toque es el día que tiene que venir como una especie de turno, pensando en que la gente venga y se puede ir más rápido, siempre que traigan los originales y las copias nosotros certificamos, eso es importante que sepan y que no piensan que tienen que ir al juzgado de paz, porque si mandamos 900 personas al juzgado de paz va a haber una complicación importante. y todos los que ya estuvieron inscriptos y este año hacen una inscripción que también traigan toda la documentación para armar un legajo completo que no había y que es algo que cuando vino la auditoría nos objetó, así que la idea es este año cuando vuelva la auditoría tener todo lo más posible en orden. ¿Se conoce, se tiene alguna estadística de cuántos podrían ser los cargos a cubrir? No, porque ellos en realidad son en función de las necesidades de las escuelas nos faltan ahora cuatro cargos que estamos pidiendo que son cargos que se perdieron el año pasado por algunos errores en la ejecución al momento de cubrir los cargos y que se perdieron digamos porque no se ejecutaron en el momento y después tenemos que empezar a trabajar con los gremios para ver cuántos son necesarios en función de poner en vigencia el total de la resolución 2066 que hace algunas modificaciones respecto de la relación cupo-cantidad de personal auxiliar.